Con Nacho, con Nacho no sé No, no, tenés que ser decisivo Muy buena la comentación Viste, me encanta, con Nacho me encanta ¿Viste? Sí, es un fenómeno Te vamos a dar, te vamos a mostrar fotos de cocineros Tengo que decir que tipo Lo primero que estoy diciendo Algo malo Algo malo de todos No se cuenta que es una palabra Hablá mal de la gente Tienes que decir siempre cosas malas Sí, algo malo A ver, ¿dónde es mil dólares? Calabrese Calabrese Eh, generoso ¿Sí? Puedes extenderte, no es una palabra Ah, no, pensé que ping pong, ping pong Sí, no, tenés razón Pero no respetamos el formato nosotros Bueno Eh, generoso Gran, gran, gran segundo ¿No? Ahora tiene su, por acá ¿Sos amigo? Sí ¿Sos amigo de él? Hemos, hemos trabajado juntos Yo enseñaba en el, en el ¿Pero sos amigo ahora? No somos amigazos No hablaste últimamente No le mando WhatsApp No hablaste de todo lo que le pasó a Nacho No, no, no No lo felicitaste ni lo repudiaste Por la cancioncita que se mandó Esta famosa No, tampoco No, no, realmente Tengo una relación de hola cha Cuando nos vemos No respetamos como colegas Pero... Si le mandaste ahora gran segundo La verdad que no Sí Lo enterró ¿Vos querés decir lo que he hecho? ¿Qué te decís? Porque estuvo al lado del Gato Dumas Por años Es una realidad A ver, ¿qué le decís? Vos está en realidad Por ejemplo ¿Quién ganó la, 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 la final Ganó Alemania o Brasil? Brasil llegó a segundo Es una realidad No puede ser que fue campeón No Brasil, el campeón pasado No, Argentina Estás enterrando cada vez más Argentina es el segundo Brasil no Argentina Yo tengo menos fútbol Como me dijeron Que la revista Ola Pero... Y ahora que no está el Gato Él, digamos Lo ves como primero o no? Sí, es una persona que, digamos Tiene muchísima experiencia En lo didáctico Es un tío el Gato, ¿sabías, no? Sí, yo sé Tenemos las mismas iniciales D y D Ah, claro Sí, sí Pero Carabé se habló mal De Masterchef, ¿no? No le gustó Masterchef Sí, en su momento sí Tiró, nos tiró Un par de situaciones Donde esto de la... No me recuerdo Me acuerdo la frase exacta Pero donde estamos ahí Como cocineros Pero no haciendo Lo que deberíamos que hacer No cocinando Sí, bueno ¿Y eso les dolió? ¿Les dolió o no? No, porque, bueno Cada uno sabe Dónde está plantado, digamos Nuestra... Siempre fue una responsabilidad La de estar ahí Vuelvo a lo que está diciendo Aunque antes Para no quedar colgado Él siempre fue un segundo Del Gato Duma Es una realidad Como portal de Olmedo Claro Tuvo algún restaurante Aquí, allá Pero siempre estuvo En la parte didáctica Y se dedicó a la televisión Y es lo que mejor hace O sea, no la... O sea, no hay otro récord Que podemos compartir Él no sería jurado ¿Te parece? Si se lo proponen ¿No lo habrá dicho un poco Por ahí por celos también? Puede ser Puede ser Hay lugar para todo Yo creo que si lo llaman Va a ir con mucha gana ¿Por qué no? Tiene capacidades para hacerlo Claro Tiene conocimiento para hacerlo O sea, puede haber enseñado Tanto en la escuela O sea, tiene un ojo crítico Quizá hasta mejor Que todos nosotros A ver Doña Petrona Mira, tú la nombré otro día Doña Petrona Ícona Historia argentina Historia de la televisión Historia de la cocina En la televisión Tiene un gran paralelo También con otra ícona Norteamericana Precursora A ver ¿Qué más? ¿No la conocí? No, obvio Por supuesto Tengo el libro Yo también tengo el libro Sí que lo heredé ¿A todos tenemos el libro? Doña Petrona Lo heredé De la... Todo roto lo tengo yo Exactamente El lomo todo quemado Se le salen las hojitas Se le salen las hojas Todo desarmado Tengo estas famosas ediciones Con las notas quitamano De la abuela de mi mujer Además la gente se queda De esos libros Porque realmente Los platos salen Y salen Pero no eran muy saludables Tampoco Era muy grasoso Era otra época Era otra época Se comía así Ya no comíamos No, no, no Todo cambió Pero todavía sigue siendo referente Vamos con otra mujer Maru Botana Maru Botana Alegre Familiera Compañera Con ella así Nos intercambiamos Un montón de mensajes Consejos Tenemos el mismo abogado Que se yo Ah, lo usan mucho No, pero Esa coincidencia Ah, no, mira Yo estoy con Ah, yo también Muy bien Eh Nada Excelente Excelente Persona Muy abierta También generosa Excelente pastelera Linda sonrisa La más televisiva De todas Yo creo ¿Y Narda Lepes? Sí, sí Narda Lepes Amiga Amiga De la familia Los hijos Son No digo amigos Pero se Se reconocen Cuando nos cruzamos Hemos viajado juntos Muy innovadora Ah Cabecera De un cierto Tipo de cocina Cambió la estructura Fue una precursora De los instagramers Podríamos decir Ajá Narda dejó de comer harinas Ahora, ¿viste? Sí, sí Uy, cómo debe estar de un buen Pero, pero la felicito Porque estamos con vos Pero a mí lo que diga Fue muy precursora En esto que hoy se vive En instagram Ella lo hizo muchísimo más antes Quizá inconsciente Inconscientemente Inconscientemente Así que Eh Gime Monteverde Gime Monteverde La he cruzado Un par de veces en programa Eh Activa Hiperactiva Muy Hiperactiva Sí, hiperactiva Activa, hiperactiva Hiperactiva Muy Conoce muy bien El marketing de la cocina Eh Se maneja muy bien Con estas dos cosas, ¿no? Cocinar Con esta beta Eh Que sabe dónde quiere poner su receta Para que La vean, la reconozcan Y la compren ¿No? Los hijos la ayudan mucho Con ese tema Los hijos están ayudando Con el tema de las redes sociales Y yo que no cocino muy bien A mí Gime me Me Más fácil Claro Sí, yo hice Bueno, es que son tipos Que son tipos de cocina por dummies ¿No? Viste, que lo compra todo el mundo Estos libritos prácticamente Parecen los de self De ayuda De autoayuda De cocina De comer Porque vos estás Algunos lo estás evaluando Por cómo se muestran Por cómo conducen Por cómo enseñan ahora Si vos tenés que ir a comer A un restaurante Que no es el tuyo Ah, ok ¿Qué cocinero te ha dicho este Cómo cocina? ¿Cuál es? Eh, yo salgo poco A ver ¿O quién te sorprendió En algún lado que comiste? Salgo Cocinó Porque sí, sí He comido He comido muy bien A ver, a lo de troca A lo de narda A lo de ¿Qué sé yo? Salgo poco A ver Las tortas de Maru Las tortas de Maru Sí, las tortas para mi casamiento Ah Los de Tegui Sí, el Tegui Una cocina muy particular La de Tegui Me gusta porque es una cocina Muy para pensar Muy para ir a A entender ¿No? De dónde vienen Los ingredientes No vas a sacarte el hambre Digamos No, no Es una cocina Es una cocina Es una cocina Muy, muy, muy meditativa Molecular ¿No? Sí Sí Molecular yo creo que ya es un término Sí Y doli Orto molecular Doli Doli es nuestra mamá De todas Ay, qué linda Doli En casa de Doli Bueno, ahí va En casa de Doli Se come como si fuera una casa Una buena casa Argentina Cristof Cristof es un hermano Qué divina Sí, pero ¿Con quién tenés pica? ¿Cómo? ¿Con quién tenés pica? ¿Con quién tenés pica? Sí Con todos Con todos Con todos No, no Cristof es un hermano Es como un hermano Sí, yo fui a comer Antes que lo conocía Como Cristof Sin saber En su restaurante Cuando tenía El restaurante Ahí en En Palermo Acá, cerquita Y es Es un verdadero francés Viste Que a veces uno dice Bueno No, no Es francés todo De punta a pie De pura cepa De pura cepa De acento De cocina De buen comer De bon vivant De Hasta como selecciona Las cosas Sí, es Tiene todos Los atributos De un perfecto francés A mí una vez me dijeron Que desconfíe De un cocinero flaco Sí Claro Sí, es Bostura Creo que hizo un libro Claro, es como Un nutricionista gordo Bueno Yo no Creo que Claro No soy tan No, vos está bien No sé lo justo Estamos ahí Estamos ahí ¿Qué opinás de Beikoff? Beikoff Vi un par de programas No Porque estoy con Actividades muy Particular ahora Creo que es un programa Muy, muy lindo Realmente para las familias Sí Porque lo vi Como, digamos El nivel De pastelería Es justamente Para una Aspiracional Más que Para profesionales Entonces Es algo perfecto Para este momento En la Argentina Para lo que le gusta La repostería Y Paula Chávez Como conductora ¿Qué te parece? Hola Chávez La verdad es que No tengo A ver La veo Me parece una linda mina Pero no tenés ninguna referencia Pero no tengo poca referencia No Está bien, no Si no tenés No tenés No tenés Pero bueno Te pregunto Si tenemos que enviar A otros mundos Un plato Que vos digas Es el mejor plato Que se puede comer Nos va a hacer quedar bien Que lo agarre un marciano Y diga Esto come en la tierra Qué bueno ¿Qué plato?